2.651, vamos a cambiar el tono de la información, pero seguimos hablando de los derechos esta vez de los animales. Le damos la bienvenida a Frank Marcelo, él es vocero de las Asociaciones Protectoras de los Animales en nuestro país. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a todos los pet lovers y nada, gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué opinan de ese proyecto de ley que lo ha formulado la congresista de Fuerza Popular, la señorita Rosángela Barbarán? ¿Dónde lo que está apuntando es que en los centros laborales, sean del Estado o sean privados, se le otorga una licencia a una persona que haya perdido su mascota? De hecho, hoy en día una mascota se ha convertido en parte de la familia y como parte de la familia ese proyecto de ley que esperamos que el legislativo pueda aprobarlo va a permitir que si tu mascota en un tema de desgracia fallece puedas tener un día de licencia para que puedas llorar el luto, guardar luto y recuperarte. En realidad, hoy en día la ley de protección animal nos permite y nos acerca a poder respetar de una manera más responsable el derecho de los animales, las autoridades, las comisarías y esto involucra y también desencadena en que un animalito pues como parte de la familia también tenga este tipo de duelo, ¿no? Que hay que respetar también. Así es, y eso pues apunta al último estudio de que un 58% de las familias peruanas a nivel nacional cuenta con al menos una mascota. Así es, de hecho el incremento de familias con mascotas ha crecido mucho en los últimos años, nosotros como Asociación Protectora de Animales Fundación Huellas Perú hacemos trabajo de campo en la zona sur, en la zona norte y hemos podido notar que realmente las personas están siendo más responsables pero sobre todo se están sensibilizando con las historias que hay detrás de cada rescate y están optando por adoptar. Así es. Ahora, ¿esa ley que protege a los animales, la ley cuatro patas, está suficientemente explicada de lo que significa el maltrato animal o todavía faltaría perfeccionarlo? Yo diría que más allá de perfeccionarlo ya es necesario comenzar a aplicarlo, a educar, iniciar por los colegios, explicar a los menores, a las nuevas generaciones que los animales como parte de la familia y parte de la sociedad necesitan ser respetados desde el lugar donde viven hasta el lugar donde van a de repente a salir a pasear. El maltrato animal no solamente es golpear al animalito, el maltrato animal también implica tenerlos en el techo, no darles de comer, no brindarles cariño, pero sobre todo no protegerlos. ¿Eso dice la ley? O sea, ¿está delimitado de forma muy clara que es maltrato animal? Porque un perrito que está en pésimas condiciones, lleno de pulgas y de garrapatas, o que está en los techos ahora que se viene esa temporada de verano, es también maltrato animal, pero ¿eso lo dice claramente la ley? De hecho, la ley explica y de manera detallada que el maltrato animal abarca desde una buena tenencia responsable de tu mascota hasta el maltrato que sufren los animales desde casa, porque muchas veces los animales son maltratados desde casa. Como te cuento, exponerles al techo, al sol, es maltrato animal. Dejarlos de hambre es maltrato animal. Golpear a una mascota es maltrato animal. El maltrato animal abarca muchas líneas. Así es. Ahora, solo hay un precedente que fue el caso de la perrita Dachi, ¿no? Que fue acuchillada, maltratada por ese sujeto que tuvo un precedente con cárcel, con años de cárcel. Luego no hay un mayor avance. El tema de Dachi es un tema bastante lamentable. Gracias a la mascota, el perrito se encuentra ya bastante recuperado. Sin embargo, creo que la ley no fue del todo rigurosa. Creo que debió haber sido necesario que puedan ser un poquito más rigurosos para que las personas entiendan de que la ley se debe aplicar de una manera más constante. A Dios gracias no ha habido otro tipo de atentados contra los animales tan graves como el de Dachi. Sin embargo, a lo que me comentabas al inicio, el maltrato animal no solamente es acuchillar a un animalito. Pero en los extremos de nuestro país, en provincia, existen muchos casos de maltrato animal porque precisamente la sociedad ha olvidado a los perros callejeros. Entonces, como fundación y como parte de Colpa, la coalición de asociaciones en el Perú, nos encargamos precisamente de velar por el bienestar de estos animalitos. Así es, bueno. Vamos a una pausa y vamos a regresar con nuestro invitado, Frank Marcelo, el esbozero de la Asociación Protectora de los Animales del Perú, para ahondar sobre ese proyecto de ley de que las empresas privadas y nacionales puedan dar un día de licencia a una persona que ha perdido a su mascota. Esta información aquí en Radio Exitosa. Somos la voz que integra el Perú. Una y cinco de la tarde. Seguimos con nuestro invitado, Franco Marcelo, vocero de la Asociación Protectora de los Animales en nuestro país. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera actualizar, por favor, esta información. Siempre la mencionamos aquí en los programas que tenemos en Radio Exitosa, que promovemos la tenencia responsable de mascotas. Y según el último censo, hay seis millones de animales en abandono, tanto perros y gatos. Pero tú me informabas, Marcelo, que ese dato es hace seis años. De hecho, no existe un censo como tal que haya abarcado recorrer todos los distritos o todo el Perú para conocer la estadística real de perros y gatos callejeros abandonados. Existe un aproximado que se realizó hace seis años, aprox, lo hizo una asociación, no sé si actualmente sigue vigente esta asociación, de la mano con algunos medios. Para un programa que se realizó, no recuerdo cuál es exactamente, pero a la fecha no existe un dato estadístico como tal que nos diga en tal departamento hay tantos perros o a nivel nacional. Pero nosotros, con el trabajo de campo que realizamos día a día, podemos deducir y afirmar que existen más de seis millones porque año tras año esto aumenta. O sea, incluso en pandemia, los teléfonos nos llamaban incluso en las redes sociales porque abandonaban perros. Entonces, hablamos que, o sea, no te puedo dar un dato exacto, pero a criterio propio esto ha aumentado definitivamente. Así es. Ahora, sobre esa ley o ese proyecto de ley que está impulsando la congresista Barbarán, ¿cuál crees que será la reacción del sector empresarial que ellos pueden considerar quizás que es un tema, pues, superfluo, sin importancia, que una persona es igual de productiva con o sin su mascota presente, ¿no? Y los que queremos a los animales comprendemos que es un ser querido, es tal cual pueda fallecer un padre, una madre, un hijo, un tío, un abuelo. De hecho, vuelvo a repetir, es parte de la familia. Hoy en día se considera que la depresión es la enfermedad del futuro. Y un perro, bien es cierto, puede canalizar ese tipo de problemas que uno puede tener. Yo puedo decir que cuando estoy triste mi perro me alegra el día. Yo puedo decir que cuando rescato un animal callejero me siento una persona más valiosa y que esa persona no esté en casa va a significar definitivamente un vacío muy grande. Y yo creo que las empresas o el sector privado tienen que ser más simpáticos con este tema y entender que una mascota no solamente es un objeto en casa, es un ser que te llena de mucha felicidad, pero sobre todo que te enseña a valorar lo poco, lo mucho que puedas tener. Así es. Ahora, sobre esta ley cuatro patas, Marcelo, ¿realmente se cumple a cabalidad? Porque se hablaba incluso de un presupuesto que deben manejar las municipalidades y los gobiernos regionales para esa campaña que es esterilizar a las mascotas en abandono. Es un poquito complicado poder de repente dar un punto de vista como asociación que vela por el sector animal más vulnerable. Sin embargo, falta un poquito más de conocimiento y educación en entidades como las comisarías, los mismos municipios, para poder desarrollar un programa de esterilización masivo, que es lo que se pretende con esta ley y que de hecho va a ayudar muchísimo. Es importante que puedan llegar a un consenso, no solamente ir de frente y aplicar la ley porque tienes que esterilizar. No, llegar a un consenso con médicos veterinarios, con doctores, con municipalidades, porque aquí no está en juego, señores, o se está pidiendo que esterilicen y punto. Aquí lo que se quiere es que el animalito sobreviva a un proceso de esterilización y por ello detrás del perrito hay un montón de situaciones que tienes que evaluar. Exámenes prequirúrgicos, evaluar la condición del perro, ver a qué sector se va a dirigir netamente las esterilizaciones. Nosotros trabajamos con una red de más de 15 albergues en Lima y constantemente se rescata, constantemente se esteriliza y las esterilizaciones que realizamos son programadas. Entonces, con esta ley va a permitir que las municipalidades también puedan ponerse al hombro esta responsabilidad de poder desarrollar de repente internamente un programa o un área que se encargue netamente de poder encargarse de esto. Por ejemplo, disculpenme que te corte, sin llegar muy lejos, un ejemplo muy claro. Existen comisarías en la ciudad que no están al tanto de las denuncias de los animales, que no conocen realmente en dónde inicia y dónde termina una denuncia animal. Entonces, esto puede ocurrir también en un municipio si realmente no se fortalece este conocimiento de la ley 3047. Gracias, gracias Frank Marcelo, gracias por tu trabajo, realmente digno, valeroso y nuevamente crear la conciencia en la población que no compre un animalito, no es un objeto que pueda adoptar, que le dé la oportunidad, que le cambie la vida. Quería aprovechar en invitarlos a un evento que vamos a realizar este 14 y 15 de diciembre. Creo que todos sabemos y todos hemos visto en algún momento un animalito callejero. Vamos a realizar el evento Navi Pets, Navidad sin hambre para los vaguitos de cuatro patas. Hablamos de perros y gatos este 14 y 15 de diciembre en el Parque de la Floresta, en Santiago de Surco, sábado y domingo desde las 9 hasta las 13 de la tarde. Pueden ir con la familia. Si no tienes mascota, igual, puedes ir. Si tienes mascota, pues con mucha razón. La padrina, ¿no? Exacto. Vas a poder también ayudar de diferentes maneras. Por ejemplo, si no tienes mascota o quieres ayudar y no puedes adoptar, puedes llevar tu donación en alimento balanceado, envasado. Ojo, eso es importante. Y mucha gente nos pregunta, ¿por qué envasado? Porque cuando llevan alimento suelto, pueden tener dentro de sustancias que pueden dañar al perrito. Entonces, siempre pedimos comida envasada, por favor. Y también puedes acercarte, colaborar. Vamos a hacer un montón de actividades en beneficio de este sector que hoy en día estamos tratando de reforzarlo. Así que los esperamos, por favor. Y agradecer definitivamente al municipio de Santiago de Surco que está apoyando el evento y a la revista de Mascotas Tirando Pezuña que también es un medio de difusión bastante grande para nosotros. Excelente. Saludos. Saludo a esta gran iniciativa. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Gracias. Aquí somos pet lovers, somos animalistas, respetamos a los animales. Una y once. Entonces, eso es muy importante.